Bueno, bueno, estamos aquí en directo, os dejo una partita del Ranked con Tito, Wimhaven y Cuicardo, espero que os guste y dijen un like, baby. Cúpula, esculta. Cabe un equipo en cada sitio que había dicho. Hay una parte de lagos. Hay una parte en todos lados, así que... Y dónde se va esto, a ver si... Tengo chaga azul, no tengo sonido. ¿Tú que pusiste en Twitter que te pasaba en el audio? Un comando super raro ahí. Sí, porque como actualiza Windows se te pone 7.1 el audio. Este es el comando ese, se te pone en estéreo. Está delante atrás. Y le está pasando a un montón de gente, tío. Tengo una carabina, ¿se la caray? Tengo carabina, ya yo. Tengo una fusión de punta de martillo. ¿Qué es eso? Esto es para que la P20 y la Mozambique revienten cuando no tienen chaleco. Pues te voy a pillar la P20 que he tirado. Venga, pues cuando no tienen chaleco, cuando digas sin chaleco, ya está, la pega, los mata en dos tiros. En el torneo se da a todo el mundo, la P20 entre los accesorios. En dos tiros los mata, ¿eh? ¡Pum, pum! Y cogemos a mí y quede un tiro. Si ya está bien, claro. ¿Cuánto quita la P20? La P20, 36 en el pecho y 60 por ahí en la cabeza. Vale, ya no podemos ser los 3. Sí, sí, yo ya estoy full, ¿eh? Bueno, sea full. Puro pelear. ¿Veis disparar a los lagos o queréis pirar el fazonal? Eh... Ya vale. Podemos entrar, por favor, solo atrás, ¿eh? Y cerrar a los tíos de lagos. Voy a hacer de buen Pathfinder, tío. Y voy a generar la baliza. Ojo. Y voy a traquear la baliza. Te ha costado un trabajazo. Buah, el saletor de tiro. Ojo, me he pillado la mierda de acta en plan Triharder. Como si fuera a Topolonia. El acelerador de definitiva. Ojo. Esto ya, esto sí es 3-carder, ¿eh? 3-carder, de verdad, ¿eh? Hombre, yo le estoy sin 3-carder. Había uno que llevaba atrás, en Polonia. Hombre, es que en Polonia cuando tendrías que ir es sin munición, ¿sabes? Buah, que he gastado la camarada, gente. ¿Cómo? Pillo uno, pillo un azul. ¿Qué tal, eh? ¡Pum! Una por dos. Aquí marco otro. ¿Va a volar, no? El morado va a volar. El azul va a volar. El azul va a volar. ¡Voy, voy, voy! ¡Bits! Están pelando en DC. Bueno, eso era DC. ¿Qué coño es DC? Con tensión, DC. ¡Tribatorio! Sí, sí, pero que están anotados, con tensión. Lo que era nuestro, ¿sabes? Aquí el DC nos robó. Un minuto para que se cierre el anillo. Lo que era nuestro hasta que vino DC. Hasta que estábamos en el hotel, vimos el streaming y dijimos, bueno, hasta luego. Y DC se fue de cacería. ¡Oh, qué puto bizarro! DC vino de cacería y ahí se hizo ahí la cacería. Tío, ¿te acuerdas de eso? Y nosotros... Es viéndonos, ¿sabes? Es jajorándonos. En plan, de lo que es que yo llevo el puto mongolo, tío. Primera partida, en RG gana 27 kills. Ya, pero... ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, ha sido suerte. Tenta partida, incluida en guilds. Y... Pero bueno, pues sí. Eh... Se fue de cacería, el DC. Ya está, tío. Ya te conozco, ¿sabes? Y no hay más, hostios. Hostia, fue brutal, tío. Porque tengo la skin de las alternativas cambiado, ¿no? Hay gente que bajó, ¿eh? En el tabulador. Sí, pero... ¿Aquí, ya te puedes cambiar las skins? ¿Lo han metido? No, si pidas una skin de... Que no te gusta. Que no te gusta, claro. Un enemigo, sí. Hostia. ¿Están de por aquí, eh? Sí, sí. Sí, los de arriba han disparado a la gente de abajo. Hay un tío debajo de la plataforma esa, ¿eh? Mira, han puesto un ship lane, un ship lane, ¿eh? Sí. Subiendo. Sí, es un ampliado de pesado para mi winman. De mi man, tío. Eh, 3 ship lane, ¿eh? También de 3 ship lane, ¿eh? Aquí hay uno gris, ¿eh? Hay uno gris ahí. ¿Dónde? En mi marca. Bueno, no hay. Están subiendo, están peleando. ¿Queremos subir o qué? Yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, te pongo a treinar, quick. Vamos. Allá vamos. Mira, mira. Echalo para adentro, ¿eh? Sí, hay un tío ahí abajo, también. ¿Dónde está la paso? ¿Dónde está cogiendo? Me he caído. Uno. Bombada aquí, la Watson. Dos. Dos. Estoy curando. Estoy curado. Estoy curado. Pongo el ulti aquí. Voy a subir, ¿eh? Demasiado ruido. ¿Tienes un baterío en el? Sí, toma. No, lo tengo, lo tengo. ¿Le subo por la espalda o dónde están? Eh, se han pirado, se han pirado. Aquí hay un tío. Debajo. He orientado ese. ¿Qué? ¿Pero qué? Se ha orientado esas. Aún tiene. ¿Tomao? ¿Tomao? En el chaleco linda de la espalda. ¿Sin chaleco? ¿Sin chaleco? ¿Han poco estado? Buena. ¿Tomao? No he traqueado. Me ha metido en el aire, el tío. Tío, esta le pelea en un momento. Ayudita. ¡Resiste! ¡Deja que te ayudes! Qué guapo, ¿no? El Rui Birder desde la tía esta ¡Hombre! Pues sí que está guapa, ¿eh? La P20 esta ¡Hombre! ¿Y los alternatos también te abriendo? ¡Hombre! Alternato al P20, Longbow, Windman, Pskipper, R29... Ya la meta Pues me he pillado el alternato Voy full Con bazo, ¿eh? Con bazo ¿Pero hay botaquinas? De seguro que no tengo ninguno ¿Un qué? ¿Botaquines? No, no tengo ninguno ya Tengo seis piñas, tres estrellas, dos mollis Yo cuatro estrellas, y un mollis y una piña ¡Buah! Tengo dos de piñas, ¿eh? Si caray... De piñas tengo dos estrellas Aquí hay un botaquín El otro botaquín No hay baliza, ¿no? Para caigar No hay baliza, ¿no? Para caigar Aquí no Bueno, sí hay, a bazas sí, pero ahora mismo no Ahora mismo no No hay baliza colocada Ah, está ahí abajo, si quieres ir, ¿eh? Para la siguiente Sí, voy a ir A ver No hay baliza No hay baliza No hay baliza No hay baliza De verdad, qué baliza Píxel solo, pero otra Si Como solo tiene 2 Aquí tenemos una base fenomena Esto es free win Ahora le pongo otra ulti por aquí Más cerca Las ulti Ahora solo se puede poner una Antes se ponían por las 3 No me acordaba de eso Pero duran hasta que se rompen Que guapo La Watson esta un poquillo rotilla La usa todo mundo Y eso lo han nerfeao Ahora le sirve mal daño Solo se puede usar una ulti Ya, pero es que las vallas estas Es que Son la clave Te hacías cada hipotecada de casa Es que me emproné una casa Watson Y ahí te quedabas Claro, pero es que Aún así sigue estando roto Claro Obviamente 12 trampas de estas Es que antes tu estabas en una casa Y te entraban como querían Ahora ya les cuesta un poco mas Con la de Watson si la pones bien No puedes tirar piñas porque se las come las piñas Si Si entras te sale El Crypto, que va a ser Crypto El Crypto que hace No se, es lo que quiero saber No tengo ni idea Mira los están ahí looteando Según seguro que lo sabes No, osea Creo que se caminaron lo que La ciudad Ah, no pegas con un Craver Te imaginas Pum, macho Me lo creería Eh, se esta tirando el globo en la artillería ¿En la montaña? ¿En la montaña? Creo que se han tirado la montaña esa No, no, yo la he visto No, se ha visto Yo estoy yendo hacia la artillería ¿Aquí hay el Navi? ¿He detectado un enemigo? Navi se está ¿He detectado un enemigo? Se están pegando en la artillería también Nos te necesitas a esta distancia una mierda ¿Cómo? Nos te necesitas a esta distancia una mierda Ya Normal Hay gente aquí debajo, ¿no? Sí, sí, o sea, el sábado y domingo la open. Me he caído, ¿eh, chavales? Me voy para arriba de nuevo. Uuuh, gente aquí, ¿eh? Me ha reventado, me estoy curando. ¿Te sigue o qué, Wink? Me curo con la ulti. Hay gente aquí, ¿eh? Si tenés portal, podés pilar ese drop. ¿Dónde está el drop? A ver, ahí está el drop. Están pegando aquí. Uh, me tiran viñas. Ah, es un Krabber, me lo he pillado. Me meten en portal. A lo mejor me persigue alguien, ¿eh? Ah, no, no te lo pillan. Lo puse a hacer quick, si no hay nadie ahora. Dejese al Krabber aquí. Y me vuelvo a por el lado. Sobre todo el accesorio, ¿sabes? No lo pide nadie. Están a la puerta de la derecha, ¿eh? Y aquí también hay gente. Y aquí también hay gente. Es que mira que no te venga nadie, quick. Y aquí hay gente. Ahí está, ahí está, ahí está. Me disparo a la misma. Se pila. Tenéis una batería. Está aquí dentro, está aquí dentro. Se sube a otro. Se ha pirao. Sí, se ha pirao. ¿Tenéis batería alguna? Yo no. Tengo dos baterías. Pues tirame una. Me quedo sin pila. Me quedo sin batería. Hay que matar a alguien, ¿eh? Sí, además tenemos poco pokeo para... Vale, ahora tengo un Krabber. Ya verás como pokeo yo. Hay una parte allí. Lo reventa a veces, 70. Estaba haciendo quick, aquí. Vale, a ver. 150, me quito a 150. ¿También es ligera? O sea, hay munición ligera. Eh, sí, tengo 300 balas. Hostia, dame una poquilla. ¿Quieres más? No, 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 no. Si alguien tiene devotion, he tirado el turbo cargador. No. Ahí hay pena, en la gata de abajo. Más pena arriba. De aquí. En las puertas hay gente. Sí. Eso nos van a cerrar, ¿eh? Bueno, podemos ir luego por aquí. Es que la pieza es de la izquierda, ¿eh? Ya. Ya. ¿Puedes baitear la puerta, un poco? Sí. Si piquea, le doy. No piquea. Sí, 152. ¡Eh! 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 ¡Jejeje! ¡Se acercan suministro! ¡Somos fringados! ¿Qué chaleco lleva? Azul. O sea, que le están doliendo. Aunque no se le duele más, ¿eh? Depende de... Yo tengo que ir a curarse. ¡Eh! 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 No suben, no suben, no suben. ¡Eh! Son muy travesientes. Otra vez los mismos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Aquí? ¿Dónde? La madera, la madera debajo. Esta es una peña si se muere. ¡Uf! Le veo la mano, pero no le puedo dar. Se están pirando abajo. No se veis en la parte. Si nos pueden venir aquí, vamos. De cualquier lado. ¡Buah! ¿No te acuerdas cuando jugábamos aquí las scrims que nos subían siempre con el peso? ¡Jejeje! ¡Pero siempre! Puseamos esta parte. Nos apoyamos esta casa. ¿La puerta? Nos apoyamos esta casa, ¿no? Espera, espera. ¿Pero siguen en la puerta o no? Creo que sí, 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 sí. Si abren la puerta, se la meto a alguien. Está en la puerta de la izquierda. Venderos un poco, a ver si llega la soma. Puerta de la izquierda. Puse a alguien. Cuidado. Hay una puerta. Venga azul, en la otra. ¡150 puertas de la izquierda! Vamos a pusear, vamos a pusear. ¿Puseamos? Venga. El win está moteado, ¿eh? Está mucho que motear eso, ¿eh? Sí. ¡Vale! ¡Oh, menuda! ¿Está en el fondo derecho? Hay una ulti aquí ¡Aquí! 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 ¡No voy! ¿Quién se va? ¿Se mata? ¿Se mata? ¿Se mata? ¿Están arriba la otra? Vamos a meter la espalda Vamos a meter la espalda Están pegando arriba también Voy a poner aquí balda Uy, la batería como ha volado ¿Quieres? Tengo... Ah, no, solo tengo una Tonto de ro La puta es que no tenemos puertas, perdona ¿Tú se pasas? Si, lo atrás no está limpio ¿Por detrás? Vale Sí, deberíamos ir Espalda a derecha Veinticinco Una bala literal Bueno, a mi izquierda Te he inventado Te he inventado Te he inventado Volando Tengo dos baterías Ahora ¿A la arriba no disparan? Pues solo tengo una batería Cuidado de la pila Sí No, a veces no tengo la pena No, a veces no tengo la pena 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 La otra vez trae más gente Sí, nos vienen Sí, a hacer hacer parte, ¿eh? Sí, sí, nos están haciendo truques Sí, sí, nos están haciendo truques Estamos un poco en la V, ¿eh? ¡Lanzando una granada! Estaba bien, eh. ¡Pon mierda! ¡Pilando aquí arriba! ¡Pilando! 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 ¿Aquí se va? ¿Una en fondo izquierda? En esta casa, en esta casa. ¡Me estoy guardando pilas! ¡Vale! ¡Pilando! ¡Pilas! Tengo el último aquí, eh. Son dos, son dos, son dos. ¡Contigo! ¡Pilando! ¡Hago tiempo! ¡Contigo, voy! ¡Eres! ¡No! ¡Está listo! ¡Están listos! ¡Tenés el jugo de oler, tío! ¡Alguno chele con lela, igual, eh! ¡Eh! ¡Yo badeo a todo el mundo! ¡Ja ja ja ja! Tengo la batería Tenemos que movernos ya, tenemos que movernos ya Este te pasa en competir Este acaba aquí, gente Nosotros ahora mismo, aquí acaba Me acuerdo de una partida que acabamos aquí Lucky Games Lucky Games ha acabado con la partida Bueno, si no tenemos portal, da igualmente Si no he metado portal al final En el lado Esto está solo, eh Cuidado, vení 105 105, le he quitado Ahí va Ahí va Ahí va A la derecha Vale, zona, gente Hay que decidir dónde vamos Hay que ir por el otro lado, gente Lo pongo después No puedes poner ya, en verdad, eh No, no, si nos lo pillan Solo si chapa para el otro lado La zona ha sido una de Starwing, ahora mismo No, pero yo creo que depende Yo he visto una donde se la van en otro punto Vale, vale, yo me acuerdo de la kick, eh Que estamos aquí ganando la partida Sí, sí, yo me acuerdo también Ojo como pega eso, tú Y quédate si quieres El Cui está muerto, tú El Cui está muerto ya Eh, ya está, me ha ganado 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 Dale, me pongo trampa Sí, sí, sí Fue más trampa Fue más trampa Fue más trampa Fue más trampa Yo creo que vi otra Vale, pero cerraba donde están ellos ahora Claro, yo lo que decía es Si chapaba ahora para ahí Yo iba con Portal y con la Q y ya estaba, ¿no? Sí, 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 pero claro, pero es que Yo quería ponerlo antes Porque eso creo que nos lo van a campear Nos van a hacer lo mismo, ¿sabes lo que digo, no? Ya Voy a cambiar trampa Por si vienen por aquí, con un portal Pero yo lo que me refiero es que si lo pongo tarde Y chapaba por el otro lado Y yo voy con el portal, no te lo pueden cambiar Porque no saben en qué momento vas a ir, ¿sabes? Vale, vienen ellos, ¿por dónde van a venir? Por aquí Claro, pero es que no estoy con la misma opción Ahí va Vamos a ver Esto me tienes por tan, tío, eh Le meto, le meto, le meto Un quick scope A puños ¿A puños o qué? Está uno, está uno ¡Fuera! Let's go Let's go Esta es que no me metí al portal cuando lo he visto irse, ¿sabes? Hostia, tío. Sois los campeones de la PECS. Esta zona es una putada, ¿eh? A ver. O sea, esta zona literal es una putada de la... Lo que ha dado la partida ha sido... El puseo que nos hemos metido. Hemos matado a otras partes ahí, en el puseo. Nos hemos ventilado a otras partes.